Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a cambiar una presentación de nuestros indicadores a través de formas donde vamos a cambiar la apariencia de las tarjetas y simplemente al pasar el mouse sobre las formas dándonos un efecto increíble, así como lo vistoso y el énfasis al indicador de nuestros dashboards que estemos analizando. Pasamos el mouse sobre cualquier forma y este en automático cambiará. Quédense en este tutorial, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte, mi nombre es Erick Ávila y comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo lo que son los pasos que vamos a efectuar para elaborar este efecto de las formas que vamos a agregar a nuestros dashboards. Vamos a empezar con el primer paso que es crear la forma para nuestros indicadores. Este nada más es insertar cualquier tipo de forma que estemos pensando para nuestro dashboard. Voy a agregar una de rectangular con quinas redondeadas. Vamos a colocarlo más o menos el tamaño que ustedes consideren para cualquier tipo de reporte. Vamos a dejarlo de este tamaño. Este va a ser nuestra forma y del cual tenemos que hacer una referencia a nuestro indicador que vamos a colocar. Vamos a pensar que estas son nuestras ventas. Entonces, hacemos una referencia. Ya tengo aquí un valor en la D4 y vamos a agregar un poquito el tamaño. Esta es la forma. Vean. Tiene el cambio porque tiene una función aleatoria. Y vean. Aquí vamos a colocar en nuestra tarjeta el indicador. El número que vamos a colocar en cualquier dashboard. Vamos a agregarle un título. Vamos a agregarle un cuadro de texto. Y vamos a pensar que estas son las ventas. Y a este le podemos agregar un fondo diferente para este gris y sin contorno. Ahí tenemos lo que es la tarjeta. La primera tarjeta que tenemos de forma sencilla, tradicional, donde tenemos la forma. Le agregamos un indicador, un título. Este sería el primer paso. Es agregar la forma. El segundo paso es hacer la copia de la primera forma, pero con un color diferente. Algo que nos ayude a identificar. Seleccionamos la forma, el título. Dejamos apretado control. Arrastramos. Y tenemos la copia. Esta va a ser diferente a la primera. Supongamos que estamos manejando tonos púrpuras. Entonces, vamos a agregar este tono y la fuente vamos a poner a colocarlo de color blanco y un poquito más grande. Y a esta forma le podemos también agregar una sombra. De otro tono la fuente. De tener esta forma la vamos a convertir en esta segunda forma con más énfasis o un color que distinga de todas las demás tarjetas. Y esta tarjeta también debe estar vinculada a la misma referencia para que tenga los mismos valores. Vamos a asignar un título a la forma. Seleccionamos la forma y el título. Lo vamos a agrupar. Este nuevo grupo que acabamos de crear le vamos a asignar el nombre de Efecto 1. Esta de la misma manera solamente lo vamos a agrupar. Vamos a ponerle Grupo 1. Esta es la original y la que le llamamos el Efecto 1. Vamos al tercer paso que es agregar el código de Visual Basic a las formas. Vamos a darle clic derecho en las tarjetas. Vamos a ver el código. Vamos a crear un módulo. En este caso en el módulo 1. Van a copiar estos tres códigos. El primer código es el que genera el efecto por tiempo. El segundo código le vamos a colocar es el movimiento. Este es el que convierte la forma de un tamaño que está oculto hasta su tamaño original. Hace en diferentes segundos le va dando el tamaño. Aquí le va dando el tamaño a nuestra forma. Hasta llegar a la forma que queremos que quede al final con el efecto definitivo. Y la tercera macro nos representa lo que es su forma oculta. Resetea el efecto. Esas tres macros vamos a ver el efecto. Bueno, esta por default la vamos a dejar así con los eventos que tiene. No vamos a moverle nada. Y en la segunda macro es importante que asignen en la hoja. En este caso la hoja 1 es donde tenemos la tarjeta. Aquí ustedes deben colocar en qué hoja se encuentra la forma que van a hacer el efecto. Y el shapes en este caso que es la forma. Está en inglés. Por eso le colocamos con el nombre de efecto 1. Porque a esta forma le va a estar dando el cambio cada uno de los tiempos. Vamos a analizar cómo funciona. Bueno, aquí está la forma. Vamos a aplicar la macro para que vean el efecto que tiene. En este caso va a ser la del movimiento 1. Tengan en cuenta que debe ser exactamente el mismo nombre que tiene la forma. Que dice efecto 1. Que diga efecto 1 sin espacios en nuestra macro. Ahora sí. Vamos a colocar. Voy a apretar F8 para ver el efecto que quiero darle a esta. Vean. Se ocultó. Seguimos la macro. Siguen los eventos. Empieza a tomar del oculto a un tamaño poco a poco más grande. Aquí nada más ustedes van a agregar, ajustar la escala a como ustedes lo consideren. Al final quedó de ese tamaño. Y lo que podemos hacer es, en este caso vamos a colocarlo aquí. La forma y que quede debajo de la forma nueva. Vamos a repetir el evento. Vamos a darle ejecutar. Vean. Al momento de ejecutar. Así va a quedar el efecto. Pasemos al cuarto paso. Vamos a insertar un control de etiqueta. Vamos a la parte del programador del menú. Y vamos a insertar dentro de los controles el que diga etiqueta control. Vamos a hacer uno pequeño. En este caso, que sea del tamaño. Más o menos de nuestra forma. A este, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle. Activa. Uno. Vamos a borrar el caption. Y vamos a hacer una copia. Lo arrastramos con control. Pero este segundo. Tiene que ser más grande. Que nuestra forma. A este. Le vamos a colocar. Apagado. Uno. Apagado. Apagado. Entonces ya tenemos. El control de la etiqueta. Activa uno. Y apagado uno. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a agregarle. El código. A cada uno de estos controles. De las etiquetas. Bueno. Regresamos a. A ver los códigos. Y ya tengo lo que es el. El código dentro de la. De la hoja de tarjeta. Y tenemos estos dos. El primer código. Me va a dejar. Resetear. O dejar oculto la forma. Mientras que en el segundo. Lo que va a hacer es. Iniciar el efecto. De la forma nueva. Vamos a probarlos. Deben validar. Que tenga el mismo nombre. De apagado. Uno. A la forma que hicimos. Y el otro. Activa uno. Así como la. La macro. Que. Ejecuta. Y la condición. La forma de efecto uno. Vamos a comprobar. Al momento de activar. Los efectos de las macros. Se quedan modo diseño. El modo diseño. Nos permite. Poder. Manipular. El código. Sin que se active. Dicha macro. Ahora si le quito. El. El modo diseño. Vamos a. Hacer la prueba. Vamos a pasar el mouse. Sobre nuestras formas. Regreso a la forma grande. De control. Desaparece. Al pequeño. Aparece. Bien. Vamos a acomodar los datos. Regresamos al modo diseño. Vamos a colocar nada más. Vamos a ponerlo aquí. El pequeño. Lo vamos a poner aquí. Y el grande. De tal manera. Vamos a hacer la prueba. Pasamos. Por el grande. Y por el pequeño. Y por el pequeño. Grande. Y el pequeño. Pero vamos a quitarle. En propiedades. El color. En el backsteel. Le ponemos transparente. Y en el otro. La otra forma de control. De la misma manera transparente. Listo. Entonces. Nada más para que quede al final. Esta. La vamos a mandar. Hasta adelante. Ok. Ahora sí. Dejamos. El grande. Y el pequeño. Ya estaba centrado. Y vamos a probar. Programador. Quitamos modo diseño. Y pasamos el mouse. Quitamos. Pasamos. Este nos va a ayudar. Al hacer énfasis. En algún indicador. Simplemente. Con pasar el mouse. Vean. Pasa el mouse. Y se pone. En la nueva forma. Que ustedes le quieren dar. Con mayor énfasis. De esta manera. Sencilla. Práctica. Con. Con códigos sencillos. Donde solo tienen que colocar. Los datos que ustedes. Que quieran. Y si quieren hacer más formas. Simplemente. Hacen copia. De ese código. Y empiezan con los nuevos. Las nuevas formas. Y le dan el consecutivo. Ahora con el número 2. Tal como lo hicimos. En el ejemplo. De este tallo. Vean como las formas. Se agregan al pasar el mouse. Déjenme en los comentarios. Que les pareció. Este nuevo tutorial. Con este efecto visual. De mi parte. Sería todo. Y nos vemos. En un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.